Y el candidato. Diputados del partido de oposición piden al gobierno destituir a los ministros de defensa y de gobernación. Esto por su presunta participación en negociaciones que llevaron beneficios a las pandillas. La base del FMLN, la dirigencia del FMLN, debe de ser transparente en este punto. Y debe de poner a disposición de las autoridades al señor Aristides Valencia y al señor Munguía Payés. Eso es lo menos que como partido debe de tener como integridad moral, sobre todo porque es partido de gobierno. Ha vuelto ilegítimo el gobierno que tenemos en la medida que la voluntad popular no se respetó. Se distorsionó el resultado de una elección. Esto es importante decirlo. El ministro de la defensa restó importancia a esta petición. Es ridículo que... ¿Qué pidan su destitución? No, no. ¿Qué fue lo que dijo el fiscal en relación al rol del ministro? Dijo, ha sido mencionado pero no lo estamos... Pero estaría... No hay ninguna... Diputados del FMLN dicen que el entonces diputado Aristides Valencia nunca ofreció nada fuera de la ley y que igual se debe investigar a miembros del partido Arena por reuniones con pandilleros. Lo que se hace es, digamos, facilitar el tema de la obtención de Duis, que es un derecho de todos los ciudadanos, más allá de que si los pandilleros están siendo perseguidos, tienen órdenes criminales, se les restringen sus derechos constitucionales, aquí el punto es que creo yo que buscan hacer similes, incomparables con un video, con un video que todos conocemos. La diputada Ana Vilma de Escobar es de la idea que se debe dejar trabajar a la fiscalía en cuanto a la investigación de la tregua. Y debe investigarse, venga de donde venga. Ahora, no hay ninguna comparación entre lo que ha sucedido en un caso y en el caso que actualmente está ocupando al país. Todos los políticos que andamos en el territorio visitando comunidades, alguna vez habremos conversado con alguien que está vinculado a las pandillas y eso no te hace a vos ser un delincuente o cometer una ilicitud. Eso sí, piden al gobierno transparencia en el manejo de este tema. Luis Amayoa, Meganoticias, 19.